Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con el octavo episodio de Zombies Que espero que les guste mucho, muy bien compartirlo, darle like, suscribirse si son nuevos en este canal Y si no, pues ya están suscritos Y también activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video, ninguno, ninguno, ninguno De todo este canal, ok? Sigamos, pero sigamos con esto Y como les comenté en el video anterior, si no han ido a ver, vayan a verlo Está muy bueno para que entiendan todo Eh, 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 por acá carnal, súbete, súbete Ahí está, excelente Bajamos, agarramos nuestro camión Y ahorita lo que voy a ir a buscar es como un tipo arroyo o algo por el estilo que me dé agua Entonces, agua limpia, agua que ponga la fogata y pueda utilizarla Y también vamos a ir a recolectar, bueno, a juntar, mejor dicho, suena más bonito Sobrevivientes, ayudarlos, llevarlos al barco Eh, usar la rancha, llevarlos y dejarlos allá para que poco a poco se vaya juntando toda una Eh, sociedad, eh Una sociedad acá, gente chida, gente que sepa lo que quiere Vamos por acá Voy a ver si puedo juntar agua, eh, del mar, aunque lo dudo mucho Y de una vez voy a cazar a estas personas Estas que están acá, miren Las del carrito rojo Porque, como sabemos, es gente que quiere nuestros recursos Gente que quiere nuestras cosas Eh, no es ese, pero es este carrito Al parecer están allá adentro, miren Ok, no tienen armas Creo que se atoraron No, no creo que se hayan atorado Hay que ponchar las llantas para que no escapen Bájense del vehículo Oh, son un montón No puede ser Y vienen para acá, eh Vienen para acá Adiós, adiós Oh, traen un palo de golf Unos traen armas Unos traen Oh, ok, ok Vienen zombies Zombi Zombi a la vista Adiós, zombie Otro zombie Otro zombie 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 Uh 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 Perdón, como que si no hablo, amigos Pero es porque estoy concentrado en En, pues, no en Si no hablo, una disculpa, amigos Pero es que estoy concentrado en no perder Mira, ya se están comiendo a los compañeros Bueno, no son mis compañeros Querían acabar conmigo Oh, ok, ok No sé si puedo juntar agua aquí Vamos No, no puedo A ver Voy a poner esto Que es una fogata Por la parte De, de, de De donde, donde, donde Para que no se vaya a echar a perder Bueno, no se vaya a echar a perder Para que no se vaya a apagar Más o menos Ahí creo que está bien Perfecto No, 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 no No la recojas Campamento La colocamos Excelente Se dirigen más zombies Hacia la zona Miren la cantidad de zombies Que se vienen Miren la cantidad de zombies Miren la cantidad de zombies Miren la cantidad Miren la cantidad Que se hagan Miren la cantidad Perfecto, perfecto, perfecto Ahora tenemos que juntar agua Aunque no creo que esta agua sea la correcta Creo que tiene que ser agua De un río, un arroyo No sé, pero del mar Creo que no Es que no me deja juntar, miren, o a menos Recursos, alcohol Baterías, cloud, duty war Agua limpia, ok Creo que puedo hacer esto, puedo hacer esto Me voy aquí No, a ver, creo que es en Inventario Y vamos a craftear Oh, ok, ok, ya Lo he encontrado, lo he encontrado Miren como estoy haciendo agua Ok Vieron, acabo de hacer 3 de agua Perfecto, what Eso no lo sabía, excelente, excelente Miren, y ahorita se los voy a mostrar aquí mero Inventario y agua limpia ¿Dónde está? Campamento ¿Qué es esto? ¿Fogatas? No, no quiero fogatas Acababa de hacer agua ¿Cómo que no? A ver La ponemos Perfecto, ahí Y ahora Quiero hacer agua Agua limpia, agua limpia Agua, agua Perfecto, perfecto Excelente Ahora, juntamos la fogata Y, ok Miren, agua Uh, uh, uh Excelente amigos Estamos aprendiendo bastante Miren la cantidad de zombies que hay aquí Déjenme juntar recursos de una vez Perfecto, perfecto Prosigamos, prosigamos con esto 8 recursos Excelente Nos van a ayudar bastante a crear cosas nuevas Ahorita vamos a ver qué más podemos hacer con esto Aquí este Más por acá Más por acá Más por acá Vamos, vamos, vamos Perfecto No tenía nada Ahorita lo que quiero hacer es investigar qué es cada cosa A ver, esto no tengo Pero creo que puedo craftear uno Ok, acabo de usarlo Una barrera Barreras no Pero Puedo craftear más, creo No, no puedo Eh, campamentos Comida O Bluff Ocupo Ah, ok Aquí me dice qué es lo que necesito No hay ningún zombie Necesito Eh, una rat Meat Y dos de alcohol En puertas Flashlink ¿Qué es esto? No sé qué sea Gate O gate Tengo uno Esto Oh, ok Miren lo que podemos hacer Wow, está increíble Está increíble Nos va a ayudar bastante Molotov Paquete de comida Tenemos diez Vamos a comernos uno Esto es como un tipo Barrera Sí, excelente Y un supresor Creo que estos Son para las armas Una casa de campaña Para reparar el vehículo Dice que necesitamos A ver, ¿qué necesitamos? Dos de metal Dos de metal Perfecto Tres de metal, perdón Es una wall Un wall Para trabajar Una mesita de trabajo Y, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Armas Una caja de armas No, esa no Ok, excelente amigos Vean todo lo que hemos conseguido Todo lo que hemos encontrado En todo este lapso de tiempo Que fue alrededor de siete meses De siete meses De siete capítulos Hay que hacernos un poquito más para acá Y, espérense Espérense Miren Si quieren problemas Les vamos a dar problemas A ver Ahí vienen Ahí vienen Ya los vi Ya los vi Pero miren Con esta Nos bajamos Bye Y Bye por dos Excelente, excelente Vamos a retirarnos Ya de esta zona amigos Bueno amigos Ya estamos por esta parte Ya me vine desde la playa Porque Me dijeron que había tu refugio Por aquí Miren la cantidad de zombies Que nos vamos a llevar ahorita En estos momentos Uh Perfecto, perfecto No tan perfecto pues Porque fueron personas Pero pues ahorita son zombies Vamos Por aquí Y yo sé que algunos conocen Y van a decir Oye Setgar Yo sé que algunos van a decir Oye Setgar Yo conocí aquí Yo venía con mi casa Y todo Y investigaba Lo que fuera Y todo Pero en esta ocasión Se ha convertido En Hay que dejar el vehículo aquí Porque necesitamos saltar No nos dan permiso Espero que no nos hagan nada Y es por aquí Perfecto Ocultamos el arma Se está haciendo de noche Esto puede Hacerse un poco peligroso Nos encontramos policías Ya entrando en la zona Bastantes patrullas Autos blindados Que puede que nos llevemos uno Eh Puede que sí Miren Aquí cayó una nevada Y todo Nieve O que O que Que acaba de suceder Por allá afuera Ahí andan los zombies Miren amigos Ok Ahí se salió el tren Tendré que salir Tendré que salir Vamos Cuidado 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 No quiero disparar Porque yo sé que me pueden llegar A hacer algo aquí Mis compañeros Pero un poquito agresivos La cantidad de vehículos Que intentó llegar hasta acá Miren Pero no Lamentablemente No lo lograron Sigamos viendo Sigamos observando Miren aquí tenemos Esta casita Aquí investigando La gente Eh Ese poli Está echando la hueva ahí Eh Eh Que está sucediendo Mala idea amigo Mala idea Tal vez era alguien Que se quiera escapar Del refugio Que pasa aquí Que pasa Todos son muy agresivos Que acaba de suceder Hace un momento Todo estaba tranquilo Que por aquí bajamos Se está haciendo de noche Esto se va a volver a poner Peligroso amigos Aquí está Aquí está Frankie Con Frankie What O sea What Que acaba de suceder Aquí está Trevor Pero si en el video anterior Los había encontrado Que acaba de suceder En estos momentos Estos son pandillas Miren la cantidad De casas de campaña Que hay aquí Y yo con una Ya estoy emocionado Y aquí ¿Cuántas tienen? Vean esto Es increíble Vamos a verificar Toda la zona No sé por qué La gente sigue corriendo Tal vez se alarmaron Por ese vehículo Que intentó escapar O algo Acá ya es lo chido Miren aquí Está como La policía Yo no fui Yo no fui Vamos Pero sigamos Ok Miren la cantidad De armas Todo lo que tienen aquí Dice que El telescopio Está por acá Gracias Gracias compañero Pero sigamos con esto Aquí al parecer No hay nada Solamente Tienen muchos Suministros Al parecer Hay algo ahí arriba Pero no Creo poder subir Ya me voy a retirar De aquí Mejor ya me voy No hay nada Nada interesante Mejor me retiro Vámonos Yo pensé que Porque había seguridad Ok Ok Esa puerta ¿Qué? Miren aquí Esta arma Que tienen No sé si puedo Entrar la verdad No No puedo Vamos a retirarnos Ya de esta zona Mejor Vamos Vamos Está bastante Oscuro Todo esto Esto se puede Poner peligroso Amigos Como en el capítulo Anterior Pudieron observar Fue muy peligroso Sobrevivir Ya que los zombies Salían de todos lados Se ponían muy agresivos De noche y todo Sigamos con esto Sigamos Pero en esta ocasión Ya hicimos agua Ya vinimos a A ver aquí No me gustó para nada Quedarme O traer mis sobrevivientes A esta zona Voy a retirar de aquí Vámonos Solamente me sirve Una Un faro Ok Miren que bonito Se ve la ciudad Pero ahora Vamos a ir hasta acá A juntar Sobrevivientes Aquí tenemos algunos Acá otro Y acá otros Así que Vamos por esto Después de un viaje largo Ya estamos aquí Por llegar Por estas personas A ver A ver A ver ¿Quién se va conmigo? Rápido Rápido Tenemos que hacer esto rápido Amigos De noche Es muy agresivo Los zombies Vamos Compadre Vente conmigo Perfecto Tú también por favor Quieres ser reclutado Para mi zona Ven compañero Ven por acá Ven Nos falta una persona más Vengan 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 Vamos Vamos Corre Corre ¿Dónde está esta persona? Creo que va por la parte de atrás A ver Vamos a investigar esto Rápido 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 Lo veo Lo veo Señora Véngase para acá Por favor Venga 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 Eh Me corre Me corre Creo que no Creo que no quiere No quiere estar conmigo Señora 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 Vengan todos contra mi Bueno Vengan conmigo Creo que si pueden saltarnos A muy alto Perfecto Excelente Y vamonos al vehículo Porque ahorita los voy a llevar En el barco Vamos a conseguir recursos rápidamente Vamos Voy a intentar no gastar tantas balas Como me dicen en los comentarios Intentaré utilizar al menos 5 por persona O bueno 5 por zombie Ahí está Excelente Voy juntando recursos Ahorita que tengo esas personas Que me están ayudando Que me están cuidando Viene 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 Oh Ok Casi le doy Casi le doy a mi compañera Eso hubiera sido muy peligroso 11 recursos Ok Excelente Sigamos Sigamos Vamos Vamos Hay que aprovechar los zombies amigos Y más de noche Bueno Ya está amaneciendo Casi Pero hay que juntar estos recursos Vamos Excelente Bueno amigos Ya se subieron todos Y es el momento de retirarlos ya de aquí Los voy a llevar a lo que es El portaaviones Vamos a llevar a estas personas Ya conseguimos refugios Perdón Ya conseguimos suministros Vimos un refugio No nos gustó Nos retiramos Conseguimos personas nuevas Y hay que llevarlas Para ir poco a poco Juntando todo esto Que se vuelva Un poco más profesional El portaaviones Y haya gente más Inteligente Gente que pueda hacer Cosas increíbles Y vamos para allá rápidamente Bueno amigos Ya estamos por llegar Al barco Vamos a ver Que tal sale todo esto Vamos rápido 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 Miren la cantidad De zombies Que se ha reunido aquí Ok Creo que puede entrar Al barco Por esta zona Por aquí Más o menos Excelente Excelente Y Creo Que por Aquí nos bajamos Todos Y Oh Todos Todos Al mismo Somos Somos Se comió De ahí Ahí están Vamos 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 En esta ocasión Voy a dejar la lancha Por aquí Vamos Excelente Excelente La voy a dejar En esta zona Ya que Voy a intentar Traerlos más rápido Al aeropuerto En aviones Barcos Lo que sea Excelente Excelente Vamos Vamos Y Vamos 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 a entrar Por esta Puertita Creo Que si Está abierta Creo Que si Ahí está Excelente Excelente Y se supone Que entre comillas Debería estar Mi helicóptero Aquí Bueno Perdón Perdón Si es que De hecho Consiguió un helicóptero Y también Debería estar Mi avión Así que Vamos A Eh Y mi avión Que le han hecho A mi avión No No puede ser Y mi avión Bueno amigos He encontrado Un mini helicóptero Super pequeñito Miren esto Miren esta Oh Ocupo agua Ocupo agua Rápido Mayday 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 Vamos Vamos Desciende Desciende Vamos Vamos Rápido 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 Aquí 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 Estos de vida o muerte Amigos No 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 Tomamos agua 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 Perfecto Y lo que ustedes no saben Es que ese Helicóptero estaba asegurado Así que puedo sacar Así es amigos Entonces cuando tú consigues un vehículo Y lo guardas Y aparece Este carrito morado O bueno Figura morada Es que el vehículo está asegurado Y si lo llegas a perder Lo puedes sacar nuevamente Y eso es bastante bueno Y el día de hoy Hicimos bastantes cosas Así que Dejenme sus ideas En los comentarios Díganme que quieren ver En el próximo video Ya saben que siempre lo estoy leyendo Y no olviden suscribirse Darle like Compartirlo en todas sus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Activar las notificaciones Y también si se quieren suscribir A mi secondario canal Se los agradecería bastante Aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Suscribirse Si son nuevos en este canal Y si ya estar aquí Ver todos los videos Activar las notificaciones Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!